hola amigos como les va espero que se la estén pasando de maravilla en esta ocasión te traigo otro super vídeo pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis vídeos que le dan like o me gusta y que se suscriben a mi canal y rápido te muestro las herramientas que más utilizo para reparar los teléfonos aquí tenemos estas láminas para abrir los teléfonos que tienen tapa de vidrio espátulas pinzas tweezers estos desarmadores son para los iphone este es el de triángulo para remover los tornillos especiales que trae el iphone adentro estos dos que le llaman pentalo o de estrella y estos son para remover los tornillos de afuera del iphone y este es un desarmador especial que se llama cross convex o convexo de cruz para los tornillos especiales que trae el iphone y ahora el s 22 y el s 21 ya traen este tipo de tornillos los desarmadores de cruz phillips un cero dos ceros y tres ceros este es el t3 y el t4 estos desarmadores se llaman torch hexágono seis lados estos se usan en la mayoría de los teléfonos motorola así es que vamos a empezar con el vídeo y en esta ocasión tengo aquí un vídeo de cómo cambiar o reemplazar el centro de carga a este samsung a 51 es el a 515 del 2019 este es el a 51 regular 4g 4g y una vez que le calientas un poco hay que insertarle una lámina o una cuña para abrirlo este tienes que calentarlo más o menos como a 40 50 grados no mucho calor porque este plástico se daña cuando le cae mucho calor se cortea se parte y si está muy frío igual se puede rajar así es que tienes que tener cuidado aquí si le das con una cuña de plástico no hay tanto problema tiene las antenas alrededor de manera que tienes que extremar precaución esto lo calientas más o menos a 15 grados centígrados algo así como cuando dejas el teléfono en el carro y cuando regresas está que arde eso es lo que soporta este plástico y como puedes ver ya está abierto aquí están las antenas alrededor hay que limpiar esta parte para ponerle un nuevo pegamento y te sugiero nunca usar pegamento líquido hay alguien que lo usa a la hora de usar el pegamento líquido te hace un despapalle bueno aquí donde están los controles aquí no le vamos a poner la navaja le ponemos aquí y hay que remover la bandeja que ya está abierto entonces ahora lo que va a hacer es removerse este cable pero vamos a desconectar la batería por seguridad este cable lo sujetas de la cabeza o del conector desconectamos aquí y hay que remover estos tornillos y ahora esto este ya no sirve de manera que lo vamos a empujar un poquito fuerte para que salga al fin ya no sirve aquí te muestro el centro de carga del a 51 5g el más nuevo este trae el cable incluido pero el del que se le está cambiando ahora ese no trae el cable incluido de manera que aquí tiene pegamento y este se adhiere al chasis conectamos el display y así como lo desconectaste hay que conectar también la antena te aseguras que entre en su guía en su carril porque si no no va a cerrar el teléfono y ahora este dice main es el principal que es la lógica lo conectas y ya está ahora el sensor de la huella te fijas que no lleve basura hay que conectarlo hay que conectarlo y ponerle sus dos tornillos y ahora vamos a colocar este marco fíjate que la bocina no lleve tornillos o basura pegada y hay que irlo cerrando todo alrededor y le pone sus tornillos y ya lo conectamos para ver que hace y ya está trabajando y bien amigos este es el final del vídeo aquí ya te mostré cómo lo hago yo espero que este vídeo te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente si tienes preguntas mandamelas antes de que empieces tu proyecto con gusto trataré de contestarlas si tienes comentarios si tienes sugerencias también son bien recibidos y si te sobra un me gusta o un like y me lo quieres regalar pues sería excelente y si te sobra una suscripción pues mucho que mejor espero también que te la pases súper en compañía de tu familia y de todos los que te rodean y nos vemos en el próximo vídeo si dios nos permite hasta luego amigos y